Pensamos que puedes transcurrir todo, ¿no? Y de acá viene el pasillo, a la parte de la escena oscura, donde es el pasillo, donde se empiezan a escuchar los ruidos. Bueno, es lo que más imaginamos. Bueno, privilegiamos en cuanto al mobiliario, también como el grupo anterior, el sillón donde él lee. Pusimos un sillón importante. Después pusimos los ovillos de lana de Irene y al otro lado, la silla donde ella.